Hola amigos que tal, soy Jorge de ferrogar.es y voy a mostrar esta lámpara LED del fabricante Sueco Primus. Esta es la lámpara LED de alto rendimiento Polaris de fabricante Sueco Primus. Esta lámpara LED se diferencia respecto a la otra lámpara LED que lleva un LED de alto rendimiento y el campo de iluminación de luz es de 360 grados ya que no tiene ninguna zona negra que se nos va a ver todo completamente. Tiene un peso de unos 212 gramos, tiene una medida de altura de 18 centímetros y de diámetro 8 centímetros. Tiene una resistencia al agua de IBX4 por lo que nos va a aguantar perfectamente el agua y la potencia lumínica son de unos 55 lumens. Tiene dos potencias, la vamos a ver aquí ahora mismo. Esta sería una y esta sería otra más intensa. Y la duración de las baterías es entre 6 y 120 horas. Utiliza tres pilas LR14 que las lleva aquí abajo. Enroscaríamos esto y accederíamos al tema de las baterías. Cuando enviamos la lámpara ya lleva incluida una pila de repuesta. Aquí irían las tres pilas. Llevo aquí un plástico gancho. Bueno, para llevarlo colgado cuando estemos ahí de reunión en la tienda de campaña podemos colgarlo perfectamente en la tienda de campaña. Disponéis de más información en cerrobar.es. ¡Gracias! Gracias. Gracias.